A continuación, Ike Ali en Team Nick. Ahora, Ike Ali en Team Nick. A continuación, Victorious en Team Nick. Ahora, Victorious en Team Nick. A continuación, Henry Danger en Team Nick. Ahora, Henry Danger en Team Nick. A continuación Game Shakers en Team Nick. Ahora Game Shakers en Team Nick. A continuación Niki-Riki-Diki-eton en Team Nick. Ahora Nicky-Riki-Diki-eton en Team Nick. A continuación The Loud House, una verdadera familia rigosa en Team Nick. Ahora The Loud House, una verdadera familia rigosa en Team Nick. A continuación, Tyler Perry, John Dillard, en Team Nick. Ahora, Tyler Perry, John Dillard, en Team Nick.